La carretera de la vida no busca un hueco en el mundo de la literatura. Solo busca un hueco entre la gente, para fundirse con ella y disfrutar de su compañía. La escritora Beatriz González Romero rescata conceptos como el nacimiento, el alma, el cuerpo, la mente, la familia, el amor o el sufrimiento. Gracias por ver el video.